México, muy importante, especialmente invitado para esta noche, traído exclusivamente de México, la señora Isar, que va a tocar dos instrumentos y también va a cantar, la canción se llama Ansiedad, dos instrumentos y cantar. Un aplauso para Isarac. Amén. Ansiedad, de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad, de sentir tus encantos, y en la boca bórtete a besar. Ansiedad, de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Hola, Juli, de Colombia. ¿Mierda también? Aquí también, sí. Aquí también, solo colombianos. Quizás esté llorando en mi pensamiento, quizás te hacen ver las que caigan al mar. El eco adormecido de este lamento, hace que estés presente. En mi soñar, quizás esté llorando, recordadme, que estreche mi retrato con frenesí. Y hasta en su oído llegue, la melodía salvaje, y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad, de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad, de sentir tus encantos, y en la boca volverte a besar. Ansiedad, de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad, de sentir tus encantos, y en la boca volverte a besar. Quizás esté llorando en mi pensamiento, mis lágrimas son perlas que caigan al mar. Quizás esté llorando en mi pensamiento, mis lágrimas son perlas que caigan al mar. Quizás esté llorando, recordadme, que estreche mi retrato con frenesí. Y hasta su oído llegue, la melodía salvaje, y el eco de la pena de estar sin ti. Quizás esté llorando en mi pensamiento, mis lágrimas son el mar. ¡Gracias!